¡Arriba, arriba! Como los que usa el ranchero Te los comienzo de lana Te los acabo de pero Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía ¡Allá en el rancho grande, viejo! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Alivión a este viejo! El gusto de los rancheros Es tener su buen caballo ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Que alegre me decía, que alegre me decía En esta noche te sueño en otros brazos Y a mí tan solo me brindas tus desprecios Y no te importan ni siquiera ya mis besos Y mucho menos te importan mis fracasos Tú siempre has sido mujer como mi vida Y yo te quiero, te quiero todavía Yo te lo pido que acabes con mi angustia O con sentida, arráncame la vida ¿Cómo se oye como Juanito? En esta noche tan negra así sin lunar Hay una estrella, brilla como ninguna Y su destello me manda en el consuelo Mientras que tú, no sé por qué en sus vidas En otras veces te miro con funtidad Que tu dolor por dentro lo mitigas Y si es que ya tienes un nuevo amor Pues que vas a, arráncame la vida Lo que te ruega la vez La mano señores Que te ruega quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Que yo no lo voy a hacer Ya no hiciste mucho daño Ya no hiciste mucho daño Y hoy me vas a perder Y ni creas que estoy llorando Me siento con tu piel Que eres sincero mi amor No me va con dolor Y que claro Es mejor Que tal vez Que te quiere Que te quiera No me ve Mi vida entera A lo Que me extraño Me pagabas con engaños Y por eso mi amor Me ha sido con la misma Que te pague Y que se sienta la bravura Papa José ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Que te ruega quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Ya me hiciste mucho daño Y hoy me vas a perder Y no creas que estoy llorando Pues ya tengo otro querer Que eres sincero con amor No me va con dolor Y que claro Es mejor Que te amore Que te quiera Que te quiera Mi vida entera A lo mejor En ese año Me pagabas con engaños Y por eso mi amorcito Con la misma Que te pagué Que te pagué Que quien te quiera No me va con mi vida entera A lo mejor En ese año Me pagabas con engaños Me pagabas con engaños Y por eso mi amorcito Con la misma Te pagué Ander 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 Buenas señores Aquí